... Seguimos con el diario de lunes, la página del diario Perfil, aquí en Redacción Abierta, en la pantalla de Canal 10. Y vamos a hablar de algo que ha dejado las elecciones en los distintos municipios, en el interior de la provincia de Córdoba. Un intendente reelecto que consiguió una abultada y contundente victoria ayer. Edgar Bruno, intendente de Canal, consiguió la reelección con un margen realmente muy importante. ¿Está en contacto con nosotros? Bruno, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto, un gusto grande. ¿Se escucha un poquito bajo? ¿Me agarraron en el auto? Bueno, lo agarramos en el auto, pero creo que son las bondades de Diego Canigle, María Esther Romero y José Busaniche que tiene la tecnología de que nos podamos comunicar en el lugar en que estemos. Exactamente, en el lugar en que uno esté. Menos mal que no estaba en la ducha, Edgar Bruno. No se está recibiendo bien, Bruno. Ya están los periodistas de Perfil para empezarle a preguntar, por supuesto. Como bien decía Julio, ayer logró una victoria contundente. Se esperaba una victoria de Edgar Bruno, del oficialismo. De hecho, fue el lugar que eligió Martín Llargora para concurrir y para revertir esto que había comenzado el año pasado en Marcos Juárez y que este año se había dado en tres o cuatro elecciones aquí en Córdoba de victorias de juntos por el cambio. En los medios le llamamos, porque desde el propio entorno del peronismo, los domingos felices, porque empezaban los triunfos también del oficialismo. Hay que decir que estuvo un poco parejo, ayer estuvo parejo en las elecciones que hubo tanto con victorias para el peronismo como para juntos por el cambio, pero la que logró Bruno fue una realmente, bueno, contundente, un 70-30. Exactamente, vamos a recordar que cuando Bruno ganó su primera elección, que lo llevó como intendente, había conseguido creo que el 41-42%, conseguir el 70% es como un margen realmente muy importante, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con el intendente reelecto de Canals, pero tenemos un ex intendente en los estudios para hablar precisamente de cómo viene el tema de la política y sobre todo, preguntas por candidatura. Pedro de la Rosa, ex intendente de Marcos Juárez, nos está acompañando en el estudio. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirme. Bueno, hay mucho para preguntar, ¿no? Sí. Porque se habló en su momento de su candidatura, si era, no era. Exactamente. Por ahí quiero empezar, Julio. Pedro, la primera pregunta tiene que ver, ¿por qué hoy usted no es candidato a legislador, por Juntos por el Cambio, cuando era un hecho que eso iba a ocurrir y en aquel sábado de hace ya tres semanas creo, que fue bastante cargado, finalmente usted dio el portazo y no fue candidato a legislador? Sí, creo que ya ha dado el portazo. Bueno, esa noche, una hora antes, me entero que por una cuestión electoral de la ley el candidato a vicegobernador había elegido no renunciar a la doble candidatura. Y entonces, por una cuestión incluso de género, quedé en tercer lugar sabiendo que el mismo candidato a gobernador, Luis Juez, había manifestado que le hubiese gustado que yo encabezara la lista de legisladores. Yo le había dicho al mismo gobernador que si era importante que yo encabezara para darle volumen electoral y para darle jerarquía a la fórmula, lo acompañaba, no tenía ningún tipo de problema. Entonces, esa noche al quedar tercero ya creo que ese volumen político que podía llegar a darle yo ya quedaba caduco y yo le había manifestado que en su oportunidad la legislatura en definitiva no es mi fuerte, lo mío es la parte ejecutiva, estar a cargo de algo para poder armar, ordenar e incluso proyectar a futuro cuestiones como es una intendencia. Y al quedar el tercero, ese motivo del que me había invitado el candidato a gobernador quedaba trunco, así que retiré mi ficha esa noche para darle la oportunidad a otro de mi sector que encabezara o que estuviese en mi lugar. Nada más. Pedro, ¿por qué se llegó a esa instancia y a ese nivel de desproligidad? Porque incluso llegaron sobre la hora, hubo una versión de que incluso más tarde de la hora que se podía entregar la lista, ¿por qué se pudo trabajar antes? Sí, lamentablemente cuando hay mucha puja interna y mucha pelea para tener un cargo, otro cargo, se llega a lo que se llegó lamentablemente a las 2 de la mañana y todavía las listas no se habían cerrado dentro del juzgado electoral. Yo creo que manifesté de que no, no, si mi nombre sirve para estar en un lugar, encantado, perfecto, voy, acompaño. Ya ese tipo de... ya cuando se empieza a manosear el nombre... Pero, Pedro, yo no comparto entonces... No quiero exagerar, pero ¿no hubo una mano negra? Porque, digo, Carazo quedó primero y después el otro día renunció. Era si pasa, pasa o hay algo más ahí. Y habló de confusión. Claro. Ahora usted está dando otra versión. Sí, yo la verdad que no lo sé. Y el juez dijo que fue una situación por demás democrática, ¿no? Porque en realidad ese lío fue porque no tiene la lapicera un dirigente, sino que todos pueden negociar democráticamente. Claro, pero se paga un precio con eso. No sabría decirlo si hubo una mano negra o fue una desproligida o fue ambición. No, la verdad que no sabría decirlo. Pero él, ni siquiera, tampoco sabría decirte si fue iniciativa misma del propio candidato a vicegobernador, de Marcos Carazo. Porque a lo mejor fue la cuestión de no captar la renuncia a ese cargo y entonces lo pusieron como primer candidato a legislador. La verdad que eso no sabría decírtelo. Lo que sí sé es que ya en tercer lugar yo ya no cumplía el rol que el candidato a gobernador Luis Juez me había invitado para eso. Entonces, en definitiva, mi nombre no hacía falta que esté. Pedro, ¿y dónde quedó su nombre? Usted dice, bueno, en esa posición mi nombre traccionaba, ayudaba. ¿Dónde está hoy? Hoy estoy en el mismo lugar, ayudando, traccionando. Soy un hombre de Juntos por el Cambio. Vengo del PRO, voy a estar en este lugar, no voy a caducar en mis ideales. Sé que el conjunto general de Cambiemos es consolidar la República. Que hoy, lamentablemente, el gobierno nacional, junto con el que es el kirchnerismo, nos está llevando a una decadencia y una degradación social nunca antes vista, producto del populismo y producto de prácticas políticas parecidas a la cubana, a la nicaragüense o a la venezolana, cosa que yo estoy totalmente alejado en eso. Si puedo aportar desde un lugar como candidato, perfecto. Y si no, aportaré en el lugar que me toque aportar. Pero voy a estar siempre dentro de este espacio, que es Cambiemos, apoyando la candidatura del hijo de gobernador y quien sea el candidato de mi espacio a presidente de la Nación. Pedro, la fórmula juez de Loredo era la más competitiva. No podemos volver atrás porque ya está confirmada otra fórmula. Pero, ¿esa hubiera sido la fórmula ideal? Yo la verdad que no sé. La decisión, yo comparto la decisión y la respeto a la decisión de Rodrigo de ir por la Intendencia de Córdoba. Creo que si él se sentía capaz de volver a recuperar la Intendencia de Córdoba, yo lo respeto y estoy. Ahora, yo creo que la política adelante y la ejecutividad y la gobernabilidad no la debe llevar el candidato a vicegobernador. La tiene que llevar el gobernador. El gobernador es el que tiene la lapicera. El gobernador es el que da la pauta de gobernabilidad o las políticas que hay que hacer para poder administrar bien un espacio. Por lo tanto, yo creo que, en definitiva, es el mismo Luis Juez el que tiene que aportar el caudal de votos para ganar las elecciones. Y en eso lo vamos a ayudar. Ahora, hablando estratégicamente de política, todos decían que, así como ellos mismos lo habían definido en un spot publicitario, era el FENET con cola. La fórmula perfecta, lo que garantizaba una victoria, al menos dentro del partido. Yo creo que todavía está la fórmula. Rodrigo de Loredo no se apartó de Luis Juez para él ser el candidato a intendente y dejarlo solito a candidato a gobernador. Rodrigo lo viene acompañando en cada paso que da Luis Juez y va a estar apoyándolo. Pero nadie puede votar esa fórmula. No, nadie puede votar la fórmula. Pero el acompañamiento moral y el acompañamiento personal está. ¿Y cómo está viviendo la campaña después de definido, al menos eso, la fórmula para la gobernación y después de lo que relataba de esa noche, de cierre de listas, se disolvieron las tensiones? ¿Cómo la están llevando a la campaña? Yo creo que se disolvieron porque Luis Juez se encolumnó a toda la Unión Cívica Radical detrás de su candidatura prácticamente. A pesar de los cantos de sirena que hizo el partido justicialista, hacemos por Córdoba con muchísimos referentes de Cambiemos para que se pasaran para el otro lado, del cual me incluyo. ¿Le ofrecieron? Sí, sí. Tuvimos alguna charla con el candidato. ¿Con charlora? Con charlora. Pero en definitiva, eso no corta una buena relación que yo siempre tuve con ellos. ¿Y qué le ofrecieron? Y bueno... Fue insuficiente por lo que se ve. No, no, es que yo, por más suficiente que sea, yo pertenezco a este espacio. No podría irme nunca o no podría pertenecer a un partido político que juega con una doble personalidad en el pensamiento. Como hizo Preto. O es bipolar en el pensamiento. Yo no podría pertenecer a un partido político que en parte de la historia de la Argentina perteneció a un populismo como el que está actuando ahora o a un partido de derecho y juega con uno o con el otro de acuerdo a cómo le conviene o cómo esté el humor social. Perdón. Sí. Yo tengo la mirada puesta en una república estable, en una república que me garanticen los derechos individuales, las libertades individuales. Y eso, el justicialismo, en cierta medida, en eso hemos peligrado en cierto momento en nuestra historia y yo quiero que eso no ocurra. ¿También el peronismo de Córdoba? El peronismo de Córdoba, desde mi punto de vista, no me gustaría opinar sobre otros partidos políticos, pero tiene esa doble personalidad, el peronismo de Córdoba. Hay algunos referentes que están en Hacemos por Córdoba que tienen una personalidad o una definición política mucho más cercana a Cristina o a Alberto Fernández. Nada que ver con lo que pregona el mismo gobernador. Pero dentro de Hacemos por Córdoba creo que hay gente que tiene esa doble personalidad. O sea, existe la doble personalidad. No, nos quedamos con el ofrecimiento. Bueno, es que Hacemos abrió un casillero y sumó a extra partidario, en este caso fue para Prunoto. No sé si ese espacio... A ver, tuvimos una charla muy cordial con Martín porque creo que nunca lo cortés quita lo valiente y creo que es necesario diálogo en la República Argentina, que es lo que hace falta. Entonces yo creo que es más valeroso que haya personas del otro lado que tengan una capacidad de diálogo para llegar a políticas de Estado que sean comunes y sean duraderas en el tiempo. Yo creo que es más valeroso eso porque para mí la política no es una guerra entre tribus bárbaras donde yo te quito un jugador o te muestro la cabeza del jefe que le gané la batalla y sigamos este tipo de peleas. Yo creo que tiene que haber, de un lado y del otro, tiene que haber diálogo y tiene que haber un convencimiento y tiene que llamar por teléfono de un lado y del otro y decir, che, voy a aplicar esta política. ¿Qué te parece? A ver, discutámosla. Entonces en ese sentido creo que es mucho más valeroso que haya personas del otro lado para generar políticas de Estado que sean duraderas en el tiempo. Tenemos que tener un país que sea previsible. Está bien, pero no ha dicho todavía qué fue lo que en concreto le ofrecieron. Pero no es relevante lo que le ofrecieron. Y no importa. Para mí no importa. Lo que importa es el concepto en sí de lo que uno como político tiene o qué es lo que quiere para la Argentina más allá de un puesto que te hacen ofrecido o no te hacen ofrecido. Una última pregunta. Sí, hubo una foto. ¿Va a venir Macri a hacer campaña para juez? ¿Va a venir a Córdoba? Yo creo que... Bueno, se sacó una foto la semana pasada en Buenos Aires y juez manifestó el apoyo de Mauricio hacia su candidatura. Creo que va a venir Mauricio a apoyar la campaña. Así como vino Patricia Bullrich y vino Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos que están en una puja interna que seguramente se va a dirimir en una paso, pero creo que hay un solo candidato gobernador y creo que son los... Creo que las tres figuras más importantes que tiene políticamente cambiemos van a venir a apoyarlo. Pedro de la Rosa, nos hemos quedado con ganas de una respuesta, pero si no le ofrecieron nada, será para la próxima vez. Bueno, esa es la palabra suya. Muchas gracias. Pero de todas maneras, muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a una nueva pausa con el diario del lunes. Seguimos en un ratito también con más invitados Hablando de Política. Gracias.